De los 19 concejales actuales de Popayán, 9 no estarán en el próximo periodo, porque tienen otras aspiraciones, y de los 10 que intentarán repetir, ¿cuántos lo conseguirán? ¿Los ciudadanos payaneses verdaderamente conocen a los concejales? ¿Conocen qué gestión han hecho? ¿Y cómo han estado cerca o lejos de la comunidad? La pregunta hoy por En la Vía Noticias. Seguimos aquí en la Vía Noticias, estamos aquí en el salón del consejo, el recinto donde se debaten los proyectos de ciudad, donde se hace el control político a la administración municipal. Le vamos a preguntar en esta oportunidad, ya que se acercan las elecciones del 29 de octubre, donde se elegirán a los 19 nuevos concejales, bueno digo nuevos porque será para un nuevo periodo. Hay que tener en cuenta que 10 de ellos no van a repetir porque tienen otras aspiraciones, algunos van a la asamblea como candidatos, otros aspiran llegar a la alcaldía de Popayán, algunos otros simplemente van a tomar otro emprendimiento, por lo tanto 9 concejales de los actuales aspiran a repetir un periodo más. ¿A qué concejales conoce ustedes? ¿Cuáles han estado del lado de la gente? ¿Cuál ha sido su gestión? Se lo vamos a preguntar a los payaneses, vamos a la calle. Al amigo Felipe Velasco, pues buen muchacho, las expectativas que desde un inicio que se hicieron a favor de él es el cambio, el cambio generacional de todos estos viejos politiqueros que han habido aquí en el Cauca. ¿Los otros 18? No conozco a ninguno. No, en el momento no, pues con mi familia esperamos a que lleguen al barrio y nos digan sus propuestas y todo eso, pero no, ninguno se ha acercado. A William Campiño. ¿Conoce alguna gestión que haya hecho? No, porque no sigo nada, desde la política no sigo nada, entonces no sé lo que hacen, pero sí lo he visto en redes sociales y todo eso. No, en el momento no, no lo conozco. ¿Ninguno se ha dejado ver? No, yo no, con ellos no, no sé. No sé realmente quiénes estarán o quiénes serán. No, señor. ¿No se van a conocer? No, no se van a conocer. ¿No? No, señor. ¿Ocultos por allá? Sí, ocultos, señor. No conozco a ninguno. ¿No? ¿Ni en la otra ciudad donde usted vive? Tampoco, porque soy apolítico. No, los concejales de aquí, de Popayán, ni de otra parte no hacen nada por nada. Eso es el único que, los subes el pueblo y ellos se van a ganar unas millonadas. ¿Sí o no? Que uno no se la gana ni en dos meses, ellos se la ganan en un mes. Eh, así, a distancia, no personalmente. Personalmente conozco al concejal Ríos. El feo Ríos. El feo Ríos. El feo Ríos. El feo Ríos.